Bueno, esta mañana, como siempre, mi mujer se levantó a rayarle el asma, porque ella es de la que la cama le da pica pica. Y en cuanto a Clara, ahí estaba un cañón. Bueno, se levanta, enciende el fogón, pone el radio, y ahí fue la de San Bartolomé. Que si lo han muerto en bollero, que si uno le chinetea, que si lo han puesto grande, que si quince en holguín, que cinco en vallaria arriba, y aquella mujer empezó a gritar ambos en cuello, se están matando, ay, se están matando, esta es una carnicería sin ton y son. Y yo, que me estaba afectando en el baño, salgo y le digo, oye, cállate, coño, cállate, cállate. Dale la vuelta, Cirilo, dale la vuelta. Dale la vuelta, coño, esto no es una carnicería sin ton y son, esto es el diablo y la mala idea. Corren tiempos difíciles, muy difíciles, igual no terminarán, ¿eh? Yo creo, jefe, que cuando el manco es chedeoso. Oye, prepara el auto, tenemos prisa, vamos. Sí, date prisa. Sí, pues como te decía, Rosa, la situación se ha puesto, pero que muy difícil. El otro día Polo mismo me lo decía, yo no le echaba mucha cuenta, pero en realidad la policía no pierde ni pies ni pisada. ¿Quién te dice a ti, eh, que lo de Suárez Ortiz y su mujer no ha alcanzado cotas superiores, ¿eh? Hay que darle carnada a la policía, adelantarnos, que es lo que ellos buscan. Me dejas a mí lo de los conspiradores, ¿eh? Todavía nos queda una tierrita. Ahora, después la poli hará de las suyas y nos dejarán tranquilos. Bueno, mira, aparte de esto quería hablarte de otra cosa y muy importante. Hay que controlar a las mujeres, sí, Rosa, como te lo digo, controlarlas firmemente. Ya ves tú, la semana pasada, ya te lo conté, lo de Adelaida, y tú no te lo creías. Armó tremendo escándalo. Tú tuviste que ir a hacer no sé qué tipo de gestión. Y ella organizó lo de las suyas. ¿Sabes una cosa? Que no quiero meterme en ese terreno, que es tu terreno, pero yo pienso que eso olía asunto de marihuana. En Panamá y en Cádiz, cuando una mujer se metía en ese tipo de triqui mañas, ¿sabes lo que se le hacía? Se le ponía de patitas en la calle. Ay, ay, ay. Tus historias del pasado. Sueños de juventud, querido. Que si Panamá, que si Caracas, que si Veracruz, vaya, el paraíso. Vamos, viejito, que no todo fue color de rosa. Por algo, no estás allá. No te enteras nunca de nada, Rosita. Eres boba de capirote. Ay, mujeres.